En todo el país, las seis de la mañana con treinta y cinco minutos, seis con treinta y cinco en exitosa, estamos en línea con el señor Alfonso López, de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipisca, denuncia que proyecto chino, hidrovía amazónica, atenta contra la supervivencia de comunidades indígenas en Perú. A ver, escuchemos al señor, porque acá tengo la nota de prensa que este megaproyecto a cargo de la empresa Coidro, Sociedad Anónima, ha tenido una serie de cuestionamientos por parte de las comunidades indígenas, más de catorce pueblos que involucra el proyecto como falta de consulta previa, que tuvieron que exigir la falta de estudios que señalan la real dimensión en el impacto del río, los peces y la pesca, actividad con la que subsisten, debido a que el consorcio chino no ha subsanado los más de quinientas, son quinientas observaciones que hizo el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para la Inversión Sostenible. Se nace. Las comunidades vienen solicitando la cancelación de la obra. Señor López, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Un gusto de poder lograr este espacio. Bien. Y poder estar en contacto con toda la audiencia de exitosa. Especifíqueme su denuncia, por favor, porque está en contra de este proyecto, que para muchos también es importante, señor López. Sí, a ver, si hacemos un poco de historia, como ya lo dijo en la nota de prensa, ACOE-COSPAT, es la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipisca, fue la organización que denunció al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque sacando a licitación esta obra de hidrovía amazónica, que es un proyecto que está engajado a intereses internacionales y a intereses económicos muy grandes, violaba uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa. Cuando nosotros hacemos esa denuncia en Nauta, luego el juez en Nauta nos dio la razón, apeló el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la Corte Superior de Justicia. En la Corte Superior de Justicia también nos dieron la razón y ordenaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a someter a consulta previa el proyecto a todos los pueblos afectados por la hidrovía amazónica que estaban, concretamente en los ríos, el Amazonas, Ucayali, Marañón y Guayaga. Se hizo una consulta previa que dejó mucho que desear, porque cuando pedíamos nosotros al Estado, cuando pedíamos a Transportes y Comunicaciones, que nos podrían hacer entender realmente cuáles serían los beneficios que van a haber a través de la hidrovía amazónica para los pueblos indígenas. No solamente es dar viabilidad al río, destruir los bancales, desaparecer las quirumas del río, cavar el río, sino a ver qué beneficios va a haber para los pueblos indígenas. Nunca nos han podido decir realmente cuáles serían los beneficios, porque los beneficios que ellos aducían en ese momento era de que van a hacer escuelas, van a pintar veredas, van a hacer puertos, pero esas son responsabilidades del Estado que con hidrovía o sin hidrovía tenían que atender a los pueblos indígenas o a las comunidades ribereñas que están en los márgenes de estos ríos. Entonces, pero lo que la hidrovía significara para nosotros, el respeto a tus conocimientos culturales, el respeto a la existencia de los pueblos, la vulnerabilidad a la que se encuentran nuestras comunidades que están a orillas de los ríos cuando hay corrientes diferentes de agua o cuando se cambia de curso el río. Porque hacer un dragado del río es cambiarle de curso, darle mayor fuerza al río y nuestras comunidades que están a la orilla entonces van a ser perjudicadas y la cantidad de unidades de transporte de alto tonelaje que empezaran a transitar cada dos minutos pasando por nuestro puerto entonces y en tiempo de invierno destruirían nuestras casas porque si es imposible a la orilla del río. Y de estos ríos. Entonces, la olada que eso significaría destruyera nuestras casas, pondría en riesgo a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a nuestras esposas, nietas o hijas o abuelas que estén lavando en su balsa, nos destruyeran todo. Entonces, nunca nos dieron una respuesta a eso. Sin embargo, nos hemos ido dando cuenta nosotros, más allá de lo que fuera la hidrovía, cómo los pueblos indígenas vamos perdiendo nuestro territorio y vamos perdiendo nuestra vida. Ya ha aparecido la destrucción de nuestro territorio con empresas petroleras desde hace 50 años atrás en la cuenca del Marañol de Corrientes, del Tigre, del Pastaza. Ya envenenan nuestros ríos, envenenan nuestros peces, envenenan el aire que respiramos, envenenan lo que comemos produciendo en los barriales, en las orillas de los ríos, donde desarrollamos nuestra actividad agropecuaria. Están parecidos a los caucheros antes, ya han destruido la Amazonía. Entonces, ¿cómo poder nosotros estar silenciosamente solamente escuchando los discursos de estos señores? Van a destruir entonces los bancales y las grandes profundidades de los ríos, de estos ríos, donde la madre de los ríos se encuentran ahí, donde los extintos de nuestros antestatados se encuentran ahí. No solamente es el Iacuruna, no solamente es la Sirena, familias completas, ciudades completas que hay en la profundidad de los ríos, donde nuestros médicos de los pueblos indígenas se profundizan o se comunican permanentemente para encontrar la medicina de las enfermedades y los enfermos que podemos tener. Es una demostración clara con esta pandemia, frente al abandono de todo el Estado y el aparato, el sistema. Esperamos que esta lucha tenga éxito y estaremos ahí para poder cubrir cualquier información que ustedes nos puedan proporcionar. Le agradezco, buen día. Le vamos a agradecer mucho, buenos días.